Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que te diga que me vuelves loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Dejaré que me tomes por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme penas Si algún día diera una manera de hacerte en mí No, siempre yo te amaría Como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse en la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo La copa no hacía Déjame presumir de ti un poquito Déjame que tu piel se forra De mi vestido Déjame que te coma Solo con los ojos Con lo que me provocan Con lo que me provocan Yo me conformo Si algún día diera Con la manera de hacerte mío No, siempre yo te amo Siempre yo te amaría Como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse en la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo La copa vacía Qué bonito sería jugarse en la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo Arrojar al suelo La copa vacía Déjame esta noche Soñar contigo Unión No 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 Gracias por ver el video.